¿Cómo Leónel le hizo fraude a Danilo? ¿Por qué es que eso la gente sigue? Este es absurdo, no entiendo esto. O con un grupo de... De un grupo que se llama Lautan, que hay ahí. Que son unos vividores del PLD que se declararon neutrales. Y vivían llevando y trayendo de un lado para otro. Encabezado por Euclides Gutiérrez, Monchi Fadulli, Francisco Javier García. Y Bauta, que estaba ahí, que se fue con Leónel. Cuando Leónel se fue.